Yo solo les quiero decir una cosa, es muy importante, es una cosa muy importante. Ahora, si tú crees en ti mismo, como yo creo en mí mismo, y cada uno mismo, si tú crees en mí mismo, si yo creo en mí mismo, y tú crees en ti mismo, cada uno mismo va a creer en uno mismo. Y si cada uno mismo, de los unos mismos que habemos, porque cada quien es uno mismo, ponte a analizar, si cada uno mismo, de cada uno mismo, todos esos mismos, creamos un sismo que retome en tu corazón. ¡Gracias!